1, 2, 3, 4 Bailando apretados Me siento asfixiado El ritmo insoportable Y mi estado lamentable Seguro que se cree superniña Mi novia tiene vices Ojo con lo que le dices Mi novia tiene vices Ojo con lo que le dices Mi novia es dinamita Qué dulce criatura Extraño su belleza Yo soy un complemento de sus felices Soy igual de hija brillosa Pero ahora es musculosa Seguro que se cree superniña Mi novia tiene vices Ojo con lo que le dices Mi novia tiene vices Ojo con lo que le dices Mi novia tiene vices Mi novia tiene vices Mi novia tiene vices ¡Viva! ¡Viva!